El centro de educadores bahienses que publicó estas fotografías advirtió sobre el muy mal estado de las instalaciones sanitarias de la escuela dicen que vienen denunciando la situación desde el mes de julio El gremio tomó imágenes en los sanitarios se puede observar humedad, agua en las paredes, suciedad y paredes y techos descascarados En una nota publicada en la cuenta de Facebook del centro de educadores dicen que han presentado varios reclavos en el consejo escolar sin respuestas hasta ahora ¿Qué estamos esperando? El equipo directivo está cansado de golpear puertas sin encontrar soluciones se quejaron desde el sindicato Además pidieron no ir detrás de los eventos accidentales Suspensión de clases por tiempo indeterminado en la sección primaria de la escuela 2 Así están los baños